¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del Ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. El valor de proteger tu motor por generaciones. A Bolina lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades del Ídolo del Ecuador porque tenemos muchas cosas que comentar y analizar. No olvides pasarte por mi Twitch que te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Hoy estaremos en directo de 9 a 11 de la noche, así que te espero. Y sin más, arranquemos. Arranquemos con esta noticia y es que Barcelona estrenó el documental Amarillo de Verdad. Finalmente fue estrenado en el cine el documental Amarillo de Verdad. El mismo que está basado en el camino que tuvo el Ídolo del Astillero hacia la consecución del título ecuatoriano en el 2020. En el preestreno de este documental estuvieron presentes los integrantes del primer plantel del conjunto torero y del equipo femenino. Así como los principales directivos, cuerpos técnicos e invitados especiales. Quienes conocieron varios detalles ocultos, particularmente de la gran final ante Liga de Quito. El presidente de la comisión de marketing, Walter Frey, afirmó que lo que quiso plasmar fueron las emociones que se vivieron previo al viaje para la revancha en el estadio Rodrigo Paz. Esta es una historia verdadera, que sucedió de verdad y todo lo que nosotros como club logramos. Por su parte, el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, también expresó su satisfacción al recordar las vivencias de aquel día. Vivimos muchas cosas lindas, muchas emociones que las plasmamos en esta producción y la quisimos compartir con todos nuestros hinchas. Fue lo que dijo el presidente. Y bueno señores y señoras, ya está en cines el documental amarillo de verdad, el documental del Ídolo para que puedan ir a verlo. Estará en supercines y los socios van a tener la ventaja de 2x1. Yo mañana pienso ir a ver este documental, así que si quieren que haga un blog, si quieren que haga mis impresiones y como me pareció todo esto, déjenmelo acá abajo en los comentarios y revienten el botón de likes. Si llegamos a más de 1200 likes, hacemos ese video con las opiniones del documental amarillo de verdad. Pero bueno, yo no me lo voy a perder y mañana estaremos viendo y de igual manera les hago la invitación a todos ustedes para que puedan ir a verlo. ¿Cuál es el clásico rival de Barcelona en la Copa Libertadores? Este viernes la cuenta oficial de la Comebol Libertadores destacó los partidos más clásicos de la historia del torneo y en donde aparece Barcelona. El club ecuatoriano ha enfrentado en 14 ocasiones a Colo Colo de Chile. Lo venció en 4 ocasiones, empató 4 veces y perdió en 6, pero en eliminatorias directas Barcelona lo pudo eliminar en 2 oportunidades. Por otro lado, Peñarol vs Nacional es el cruce que más veces se ha repetido en Libertadores, con un total de 38 duelos. Y bueno señores y señoras, según estadísticas de Comebol, el clásico rival del ídolo es Colo Colo de Chile. Al menos yo no me lo esperaba, no sé si ustedes también, de todas maneras las estadísticas no mienten, ahí está. Interesante dato, interesante detalle, ¿qué opinas de todo esto? Pero bueno, algo cuanto menos interesante. Esto recaudó Barcelona en taquilla en el partido vs el Montevideo City Torque. Este viernes el directivo Munir Masú de Barcelona dio una entrevista y habló sobre el duelo que tendrán los toreros por Copa. Esto es lo que dijo, para el partido Adidas contra Universitario de Perú, se espera que lleguen cerca de 35.000 hinchas, luego de que el CUE aprobó el 60% de aforo permitido. Por otro lado, informó que luego del partido contra el Montevideo City Torque, se recaudó cerca de 200.000 dólares en taquilla, luego de los 28.000 espectadores que se dieron cita en el estadio monumental Banco Pichincha. Muy pero muy bien, esto realmente es digno de destacar, la hinchada estuvo ahí, la hinchada apoyó al ídolo siempre. Desde el minuto 1 hasta el final estuvo viviendo con emoción y con mucho sufrimiento la clasificación de Barcelona a la fase 2 de Copa. Pero hay algo que también vale destacar y es los precios de las entradas, porque fueron precios populares, precios con los que la gente se motivó a ir. Entonces bien por el lado de la hinchada que acompañó al equipo y bien por el lado de los precios también, porque con esto la hinchada se motiva. Bien por ese lado, excelente por los dos puntos y a seguir con todo, ojalá que así mismo el monumental pueda estar en su máximo de capacidad permitida. Que ya vamos a hablar de cuánto por ciento es un poquito más adelante a detalle en el partido versus el Universitario de Perú. Esta y muchas otras noticias en OneFootball. Es mi aplicación favorita para informarme sobre mis equipos preferidos, Liga Pro, Selección Ecuatoriana y todas las ligas del mundo en OneFootball. Aquí podrás encontrar videos de jugadas, goles y entrevistas. Adicional también podrás ver partidos en vivo y en directo. ¿Qué esperas para descargarla? La aplicación es completamente gratis y la encontrarás en el link que te dejo en la descripción. OneFootball. Pero antes vamos a hablar de la previa del partido de mañana, porque sí, vuelve la Liga Pro, señores y señoras. Vuelve el campeonato ecuatoriano de fútbol en la edición 2022 y esperemos que Barcelona pueda ser el gran protagonista en esta temporada. Así que en el debut de Barcelona en la Liga Pro 2022 nos tocará enfrentar al Delfín de visitante en el Estadio Hawkeye el día 19 de febrero del 2022. 20 horas. Delfín versus Barcelona. No lo olviden, partido importante. Debemos de empezar con el pie derecho y que sea con una victoria. Así que ojalá que de visitante podamos sumar de A3. Y este sería el posible once de Barcelona para este partido. Un sorpresivo once. Equipo mixto para enfrentar al Delfín. Barcelona ya se encuentra listo para su debut por Liga Pro, donde le tocará enfrentar al Delfín. De acuerdo con la información de la periodista Flor Alfaro Moreno, el técnico Fabián Bustos haría varias modificaciones. Y es que el posible once sería de la siguiente manera. Javier Burray en el arco. Pedro Pablo Velasco lateral por derecha. Carlos Rodríguez y Josué Quiñones la pareja de centrales. Jonathan Perlaza como lateral por izquierda. Medio campo con Bruno Piñatares y Nixon Molina. Como extremo por derecha, Adonis Preciado. Extremo por izquierda, Eric Castillo. Volante armador, Damián Elquito Díaz. Y como único punta, Carlos Garcés. Un equipo sorpresivo con varios cambios, varias modificaciones con respecto al último once que Barcelona presentó en Copa Libertadores. Comprendería que es para darles descanso y que lleguen de la mejor manera a la fase 2 de la Copa Libertadores. Donde nos tocará enfrentar al Universitario de Perú. Ya es la siguiente semana. Así que por eso mismo estarían estas variantes. Javier Burray en el arco. Y si más no me equivoco, creo que es el único que repite de la última formación titular. Javier Burray en portería. Lateral por derecha, Pedro Pablo Velasco. Pareja de centrales para Paco Rodríguez y Josué Quiñones. Y lateral por izquierda, Jonathan Perlaza. Es decir, una defensa completamente nueva. Porque el último once salió. Bayron Castillo, Darío Aymar, Lucas Sosa y Leonel Quiñones. Se cambia completamente la defensa. Y ojalá que lo hagan de la mejor manera. Sobre todo tengo muchas expectativas con Josué Quiñones y Jonathan Perlaza. Ojo con esos dos futbolistas que tranquilamente pueden pelear puestos de titular. Medio campo con Bruno Piñatares y Nixon Molina. De igual manera se cambia totalmente al último once. Que ahí salió Michael Carcelen y Leonel Sousa. En ataque, Adonis Preciado por derecha. Eric Castillo por izquierda, que ya sería titular. Y Damián Díaz como volante armador. Dejando como único punta a Carlos Nogarsés. De igual manera, cambio total con respecto al último once. Que salió con Cristian Penilla, Emanuel Martínez, Gabriel Cortés y Gonzalo Mastriani. Un once distinto casi en su totalidad. A excepción de Javier Urray. Ojalá que lo hagan de la mejor manera. Como digo, hay que arrancar de buena forma. Hay que arrancar con pie derecho. Hay que arrancar con tres puntos. Y mostrando un buen fútbol. Así que vamos con todo. Le deseamos lo mejor. Y ojalá que no se equivoque Fabián Bustos. Con estas rotaciones que está haciendo en el primer partido de Liga Pro. También Barcelona confirmó la sanción de Damián Díaz. En la Copa Libertadores. En sus redes sociales comunicó lo siguiente. Damián Díaz recibió una sanción de dos partidos. Por la expulsión en el partido de ida. Ante el Montevideo City. El jugador estará disponible para el encuentro de vuelta. Ante el Universitario. Así que bueno. Ya nos han confirmado de manera oficial. Que la sanción del Quito Díaz son dos partidos. Ya cumplió el primero en el Monumental. Cuando el Barcelona se enfrentó al City Torque. Y va a cumplir el segundo contra el Universitario. Cuando nos toque de igual manera en el Monumental. Pero ya podrá estar en la vuelta. Cuando nos toque ir a Perú a enfrentar al Universitario. Así que dos partidos de sanción. Era creo que hasta lógico. Porque fue roja directa. Pero de todas maneras por ahí se manifestaba. Que solo iba a ser un partido. Que esto que el otro. Ya es 100% oficial. Dos partidos de sanción. Para Damián el Quito Díaz. También el COE Nacional. Aprobó el 60% de aforo. Para el Barcelona Universitario. Este miércoles 23 de febrero. Será el partido. Este miércoles 23 de febrero. Será el partido de ida entre Barcelona. Y Universitario de Deportes. Por la fase 2 de Copa Libertadores. El partido será en el Estadio Monumental. El cual podrá contar con 60% de aforo. Esto había solicitado el Club Amarillo. Días atrás el COE Nacional. Ya había confirmado que los partidos de Liga Pro. Podrían tener un aforo sugerido del 60%. Y en este partido. No será la excepción. Pese a que es Copa Libertadores. Y bueno señores y señoras. 60% de aforo. Un 10% más de lo que contó para el encuentro. Versus el Montevideo City Torque. Así que Barcelona espera el apoyo de toda la hinchada. Y le deseamos lo mejor al ídolo. Me parece una muy buena noticia. También. Precios de las entradas para este partido. Ya han sido reveladas. Valores. General 5 dólares. Tribuna este 10 dólares. Palco bajo 15 dólares. Palcos 20 dólares. Y adicional a suite 30 dólares. Los valores para los socios son. General 2.50. Tribuna este 5 dólares. Palco bajo 7.50. Palcos 10 dólares. Y adicional a suite 15 dólares. Señores y señoras. Nuevamente. Precios populares. Bien. Por ese lado. Se repite la fórmula. Y nuevamente. Esperan tener un monumental. Repleto. En la capacidad que se permite. ¿No? 60%. Excelente. Vamos con todo. La hinchada estará ahí. Barcelona necesita de su hinchada. Para tratar de conseguir el objetivo. De llegar a fase 3 de Copa Libertadores. Y obviamente. Esta hinchada. Nunca te dejará jugar solo. Esta hinchada. Ya te lo demostró. Y ahora Barcelona. Está en ti. Esta hinchada. Se merece ser campeón. Poco más que comentar y añadir. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!